Señoras y señores, con esa cara hermosa que veíamos en la pantalla Empezamos a mostrarle a Gustavito Altamirano, bien acompañado Gustavito, esta es la gente que estaba en el barrio Cooperativa de Vivienda Porque ahí presentaban el Zoom, su nuevo trabajo discográfico Nuestros queridos amigos de Revuelo Tropical Le mandamos un saludo muy grande a los chicos Compañero de trabajo de Juan Pedro Mancino Lo veíamos recién a Jorge, recién ahí Mirá, 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 este otro con una jarre de vino Ahí lo tenemos, mirá, de cerveza, perdón Veíamos a Fito también Veíamos a toda la gente que estaba esperando Que empezara todo porque querían ganas de bailar Luisito que estuvo gastando la media suela y el taco Mirá, mirá Y estos dos, por Dios Buenos bailarines, le digo, y las chicas tenían frío Al lado del calefactor estaban ellas Ahí estaban esperando que empezara el bailongo para empezar a bailar porque era el cumpleaños Cepillo A partir de las 12 Cepillo cumpleaños No le vamos a decir los años que cumplió Cepillo Pero son un montón Y más le digo, se vienen cumpleaños Que seguramente nos van a estar invitando para ir Se vienen cumpleaños Que vamos a ir con la cámara a tercer tiempo Mirá, mirá El paso misterio Y Gustavo Altomirano Por favor, Gustavito El ritmo que tienen ustedes dos Es increíble Mirá Lo vimos a Criado con su cabellera blanca Que le había caído mucha nieve O era una cabeza con ceniza volcánica Fito, que viene Vos sabés que me acuerdo de los bailes del Fortín de Fito Caña Qué bien lo hacía Y llegaron las chicas disfrazadas Y me lo agarraron al pobre Cepillo Y lo llenaron de harina Mirá, mirá Mirá las dos que llegaron disfrazadas No, no se puede creer Señoras y señores En el barrio Cooperativo de Vienda Hay dos trabas Ahí lo pueden ver Mirá, qué fea que había sido esa Se tapan acá Se pisa Qué maestro Qué bueno Queríamos estar presente Queríamos estar presente En la presentación del trabajo De Revuelo Tropical Estos amigos que tiene Tercer Tiempo Que habíamos sido invitados Y ahí estamos Y ahí estamos Nos callamos y escuchamos a Revuelo Tropical Que me querían toda la verdad Y tú Que me sentías Y me decías Que era todo por ser Y no puedo creer Que fue por ser todo Lo que vivimos tú y yo Yo sé que tu amor No era para mí Me querías todo Y maquinaba todo Que tú eras todo Para mí eras todo Que me había olvidado de ti Por ti Ay, 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 ay Me querías todo Y maquinaba todo Que tú eras todo Para mí eras todo Que me había olvidado de ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y yo que me creías todo Pero me sentías Y yo que había olvidado de ti Que me decías toda la verdad Y tú Que me decías Y me decías Que era todo por ser Y no puedo creer Después de todo Lo que vivimos tú y yo Yo sé que tu amor No era para mí Me creías todo Y maquinaba todo Que tú eras todo Para mí eras todo Que me había olvidado de ti Por ti Ay, 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 ay Me creías todo Y maquinaba todo Que tú eras todo Para mí eras todo Que me había olvidado de ti Por ti Por ti Por ti Ay, 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 ay Me creías todo Y maquinaba todo Que tú eras todo Que tú eras todo Para mí eras todo Que me había olvidado de ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y maquinaba todo Y maquinaba todo Que me había olvidado de ti Bueno Muy bien, eh Así estamos Ay, 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 ay